hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos a Stardew Valley en el canal del holandés errante bueno segundo día segundo día que vamos a hacer hoy pues lo primero que vamos a hacer va a ser regar nuestras planticas que la chiribías sin agua a ver aquí ya está ya está ya está ya está ya está y ahora qué pues tengo una carta nueva a ver tío acabo de volver de un viaje pesquero deberías pasarte por la playa alguna vez tengo algo para ti Willy vale vale me voy corriendo vamos para allá ti 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 hoy una flor me la llevo esto la verdad es que el inventario lleno ostras de 20 que no puedo es que vamos a ver aquí si yo voy a donde era escape aquí fabricación un cofre 150 de madera pues escúchame lo primero que voy a hacer va a ser el cofre eh necesito madera pues a parar a atalar ya vale ya lo tengo venga vamos a construir el cofre y lo voy a construir aquí dentro cofre madera vale oh pero no puedo no puedo tío ahí está a la mierda muy bien pues quiero esto hay muy bien si yo la llevo le digo aquí jajaja para ir dejando cosas muy bien vale no mira esto es la ostra y el de derecho me lo llevo lo demás lo voy dejando y ahora sí ahora sí nos podemos ir de viaje venga vámonos a la playa muy importante esto es muy importante lo del cofre no me podía meter cosas en que me pagaran pero qué pasa aquí a la playa visita la playa que hay al sur del pueblo antes de las 5 antes de las 5 pues claro venga vamos allá aquí hay una casa entremos hola 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 aquí hay un libro revista chica super fashion no me lo puedo creer la chica super fashion no me voy a dejar no hay nadie mi gozo en el pozo venga vámonos oh y este quien es si mamá no me deja comer más gominas hoy bueno no pasa nada vincent cloaca y aquí está el amigo aquí estoy fumando soy un tipo duro del mar que pesco mucho pero te compro pescado porque no pesco hola muchacho había oído que había alguien nuevo en el pueblo me alegro de conocerte ah aún me estoy intentando recuperar de mi mes navegando por la mar salada he conseguido un buen botín y he vendido un montón de buen pescado he conseguido ahorrar lo suficiente para una nueva caña toma quiero que te quedes con mi caña vieja para mí es importante mantener vivo el arte de la pesca y oye a lo mejor hasta terminas comprando en mi tienda alguna vez a lo mejor chan 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 tengo una caña has recibido caña de bambú bien tengo una caña de bambú hay buenas aguas en este valle todo tipo de peces oh si mi tienda vuelve a estar abierta así que pásate si necesitas algo también te compraré lo que pesques si huele se vende es algo que solía decir mi viejo te ha quedado muy bien bueno que pues bueno lo que vamos a hacer es que le vamos a vender las ostras y los perperechos a este hombre 40 y 50 ole vale vámonos ya está todo el pectol todo vendido a ver si encontramos algo por la playa oh una almeja algo más no veo nada más ahí necesito 300 de madera casi nada bueno vamos a venderle la almeja también a este hombre ole venga que me faltan mil nada más para poder ampliarme el mochilo y no tengo agua si no me equivoco si que estoy aquí social puedo ver a quien conozco y a quien no vale a este no a este no a este tampoco bueno vamos a ver por aquí había una casa esta es la del alcalde que tal tu primera noche en la vieja granja bien tiene mujer este hombre no pues entonces vamos a ver los abuelicos pero aquí había unos abuelicos ¿este quién es? oh hola si que eres el nuevo ¿no? guay para guay veamos a ver aquí hay un abuelico es un fastidio tener que conocer a tanta gente nueva ¿no? me llamo George por cierto ahora lárgate vale la señora ¿dónde está? ¿no está la vieja? la abuela mira como va con así que hay ruedas tabuloso diría quejarse de la cama destartalada pero creo que en el fondo me encantaba esa casa vale sigamos dando una vueltecita por el pueblo a ver si conocemos más gente voy a venir aquí esta casa a mí nadie macho como pueden que no haya nadie y aquí bueno aquí hay un tío tocando la guitarra vamos a ver si me dejan pasar no Sam bueno aquí tenemos una casa aquí abajo vamos a ver quién vive aquí está cerrado solo los amigos de Lía pueden entrar sin vida hacia vale la princesa de Lía jas no hay nadie aquí cerrado por Marni pues me voy a hacer un pozo rámano silvestre oye por aquí puede haber cosas cosas ahí podría pescar y esta y esta ¿quién es? hola un placer conocerte has elegido un momento para mudarte aquí la primavera es preciosa 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 chichima un rábano no quiero pin madre mía todos los rábanos que hay aquí no puedo pasar por aquí ¿y esto? ¿qué será esto? cebolleta oye me llevo un montón de cebolletas 14 cebolletas tío solo poder vender y aquí un diente de león bueno pues no está mal no está mal vámonos para casa tal vez debería de de conseguir hablar con más gente pero bueno mira madera no está mal con más gente no está mal con más gente no está mal con más gente Bien, bien, bien Tu hacha no es suficientemente fuerte para aparecer Pero esto sí Ah, por cierto Si me pongo aquí ¡Tachán! Y lo lleno, muy bien Muy bien Sí, voy a atarar un árbol más aquí Necesito 300 de madera Bien, 7 Perfecto Vale Pues nos vamos a ir a dormir Porque esto ya está un poco Lo que voy a hacer es que voy a dejar Aquí cosas Como por ejemplo Esto, esto, esto Esto, esto Y esto Y nos vamos a dormir Sí A ver Veamos Recolección nivel 1 Habida de hacha Más 1 Los árboles dejan caer semillas a veces Nueva receta de fabricación Semillas primaverales Nueva receta de fabricación Barrita campestre Ok ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Día capítulo Así que Dejadme un buen like Y nos vemos en próximos capítulos De Start You Valley Aquí En el canal Del Andeserante Bye, bye